¿Qué es eso? A ver, chiquillos Este temita va a hacer publicar a mucha gente que ha luchado por mucho tiempo Y en particular a los estudiantes secundarios A la ACES, 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 a todos nuestros colegios A todos nuestros niños Que se han organizado de manera orgánica entre ellos Y que levantaron un país completo Para ustedes, chiquillos De nuestros monos, tus discursos sin colores No ves que no estamos solos Niño, desde el futuro, al son de un solo coro Marcharemos con el tono, con la convicción Que basta de nuevo tu estado Te encontró en tu trono podrido de oro Tu política y tu riqueza y tu tesoro No, la corazón, la corazón No permitiéramos más, 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 más No, 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 no No, 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 la corazón, la corazón, no No, no, la corazón, la corazón, no No, 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 la corazón, no No hay países, corporaciones Haciendo más, más, más acciones No es de sus dos poderes Decisiones por un poco es la restitución De hecho bus de idioma, fascista, golpizca, disfrazado de mi mundo Trae la gota, trae la goma, la toma, se toma la máquina No cae la calle, no cae la calle, no cae la calle, no cae la calle, no cae Deja de que es agua, todo lo quita, todo lo que, todo se logra, la tira, la muerte De tus negocios, bajo tu pie, 12.000, la paz, fórmula, en todo eso Tenemos tus tonos nuevos, tus discursos sin colores No es que los cambios somos que Hace un consuelo, marcharemos con el tono Con la condición que va a ser Tu estado de control, tu trono, podrido de oro Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no La oración, la oración, no permitiremos más, 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 más Tu doctrina del sol La oración, la oración, la oración, la oración, la oración La oración, la oración, la oración, la oración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!